Factores de riesgo, ¿no? Metabólicos, crónicos degenerativos, principalmente los que abundan aquí en México, diabetes, hipertensión, disdipidemia, que quiere decir triglicéridos, colesterol elevados, muy por arriba, ¿no? Que no es difícil encontrarlos. Y estábamos haciendo mención que cuando el paciente, ¿no? El paciente varón se empieza a dar cuenta de esta disfunción eréctil, empieza a hacer uso de muchas herramientas farmacológicas para concentrarse principalmente en ello. Y dejar a un lado lo que es todas las enfermedades que pudieron haber desarrollado la disfunción eréctil, y es lo que nos estaba comentando también el doctor Lozano, de todos los estudios que se pueden ir haciendo la batería de estudios para ir estudiando las causas principales del problema, doctor. Sí, algo muy interesante también es que se ha asociado la disfunción eréctil con los medicamentos que controlan estos padecimientos. Ah, ok, perfecto. Los antihipertensivos causan disfunción eréctil, los antiliquimiantes causan disfunción eréctil, algunos medicamentos para los diuréticos causan disfunción eréctil, antineoplásicos causan disfunción eréctil, pacientes con cáncer damos tratamientos que disminuyen los niveles de testosterona y causan disfunción eréctil. Claro. Pero aquí, por ejemplo, al momento de bajar la testosterona, pues también baja lo que es el híbrido, ¿no? Y es una de las partes, pero también el paciente disminuye mucho el deseo sexual. Disminuye el deseo sexual, igual, el mecanismo no está alterado, sin embargo, si no hay estimulación, no va a haber erección. No va a haber erección, claro. Sí, y efectivamente se ha visto que entre la estimulación para llegar a una erección adecuada se va modificando de acuerdo a la edad. Al parecer al principio en los jóvenes es más como visual, más como de imaginación y posteriormente ¿hay alguna modificación para poder, mediante a lo mejor imágenes, sonidos, poder llegar a ese, pues a lo mejor a esa erección correcta? Siempre el estímulo va a ir siendo experimentado de diferentes maneras, conforme nosotros vamos creciendo y nos vamos exponiendo a las cosas. Al principio sí somos muy visuales, al principio se puede tener, algo normal son las erecciones nocturnas, erecciones nocturnas durante el sueño y las erecciones matutinas son algo normal en varones sanos, ¿de acuerdo? Donde el mecanismo todo está competente, las erecciones son un buen signo de que todo está funcionando bien. Es un buen signo de que todo está funcionando bien. Las erecciones nocturnas no nos damos cuenta, pero bueno, siempre se presentan durante el sueño profundo y normalmente despertamos con erecciones matutinas, eso es completamente normal. Y como sabes, ahí no hay un estímulo, ahí nada más es el efecto fisiológico de erección. Y hay algún factor, aquí estaba revisando y comentaban ellos que el periodo de relaciones sexuales se ha visto que a futuro influye en los pacientes o las personas presentes en disfunción sexual. Los que tienen una relación menos de una vez por semana o los que tienen más de una vez por semana, ¿qué tanto se ha relacionado? No sé si es un proceso fisiológico. No hay una relación en cuanto a cuánto tiempo tengas relaciones sexuales como para definir que tú puedas tener en el futuro una disfunción eréctil. Precoz se podría llamar que tuviéramos mayor riesgo de que antes de los 40 años se apareciera la disfunción eréctil. No necesariamente. El hecho de que, bueno, algunos varones no tienen relaciones sexuales tan frecuentemente como otros, no te predispone de ninguna manera a tener disfunción eréctil en el adulto. Hay unas causas que no son tan comunes de disfunción eréctil que se llaman curvaturas penianas. Se hacen placas. Las curvaturas y las deformidades anatómicas del pene también son causas de disfunción eréctil. Probablemente a eso se refería. El hecho de tener relaciones sexuales violentas, fuertes o traumáticas, el pene puede desgarrar las técnicas heterogíneas. Como lo comentaba al principio, las fracturas del pene pueden causar disfunciones, disfunción eréctil. Pero no la frecuencia no se relaciona de ninguna manera con la probabilidad de tener una disfunción eréctil. Perfecto. Sí, y aquí en México sabemos que la obesidad y todos los desórdenes metabólicos nos causan un sinfín de enfermedades. ¿Cuál es la principal causa por la cual llegan los... Bueno, la principal causa diagnosticada en la consulta y qué tanto éxito tenemos en las personas para lograr volver a reincorporarse a una vida sexual que a lo mejor puede considerar placentera. Ok, la primer causa, muy arriba de todo yo lo pondría la psicógena. Los pacientes normalmente pueden llegar con disfunción en una ocasión o dos ocasiones, pero es normalmente por su pareja, por el estrés de la vida cotidiana, es mucho. La depresión. La ansiedad, el trabajo, todo esto, tiene una causa mucho más valiosa o mayor que las otras. Hablando de enfermedades metabólicas, yo pondría primero la diabetes, melitus y después la hipertensión. ¿Y la diabetes es más que nada por los fármacos o porque ya empiezan a presentar una neuropatía por la del descontrol? Es la neuropatía. Tiene afección vascular y también tiene afección nerviosa en los nervios encargados de la erección. Igual que en las otras partes del cuerpo, igual que en las piernas, igual que esa sensación de electricidad en las manos, en el adormecimiento, todo en el pene se ve mucho antes. Ah, ok, perfecto. Sí, estaba también checando que desafortunadamente creo que los hombres son los que presentan mayor deterioro en su, pues cómo se podría considerar en el placer sexual o en llegar a seguir teniendo una vida sexual activa más que las mujeres. Y lo han relacionado principalmente a hombres fumadores, alcohólicos o que tienen todas estas enfermedades. Pero ¿hay alguna forma, quitando todos estos factores de riesgo, que se pudiera todavía, no sé, a lo mejor decir de vida, este tipo de relaciones sexuales, ayudar para prevenir en un futuro que sabemos que todos se va, todos vamos a llegar a presentar cierto grado de disfunción, ¿no? Hasta que a lo mejor sea un cese completo como, como por, no sé, 60, 70 años. No, 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 ok. Pero, ¿qué se podría hacer como para poder ayudar o retrasar y tener a lo mejor un poco de mayor, pues, lo más importante y la primera línea de tratamiento es cambios en el estilo de vida. Controlar, controlar la obesidad, controlar la hipertensión, a veces los medicamentos nos pueden, este, bueno, complicar con ese tratamiento, pero bueno, controlar la diabetes, contener nuestros niveles de glucosa óptimos, hacer ejercicio, dejar de fumar, todo eso quita el peso del contribuyente para la disfunción eléctil. Eso, con medicamentos este, apropiados, el éxito se incrementa demasiado. A mí, Mayón, me llama mucho la atención que había comentado que regularmente una de las primeras causas de la consulta por disfunción eléctil son psicológicas. Y es que esto es bastante importante porque a veces el paciente no acepta que es su estrés el que le está motivando a tener la disfunción eléctil. Porque él mismo refiere, no, pues es que yo he estado así toda la vida y yo controlo mi estrés, yo controlo esto. Pero, sin embargo, cuando el paciente que no ha llegado a la consulta presenta su primera disfunción eléctil. Esto se va haciendo como una bola de nieve porque en su siguiente acto sexual, él debe empezar a decir, a ver si hoy voy a tener buena función. Y después se encaseta tanto y empieza a pensar tanto que esto empieza a ser una bola de nieve. Y después viene el segundo encuentro sexual en donde no resulta y ya son tres y luego viene la cuarta y bueno, entonces el estrés laboral más el estrés cotidiano más el estrés que ahora ya tiene disfunción eléctil, bueno, es una bola de nieve impresionante. ¿Cómo abordar a estos pacientes y cómo se abordan para empezar a detectar su problema psicológico? Cuando un paciente llega con estos problemas no es tan difícil detectarlos. Sin embargo, siempre hay que descartar todas las demás otras alteraciones funcionales donde podemos tener un impacto inmediato. Sin embargo, estos pacientes normalmente tienen poca tolerancia ese estrés, tienen poca confianza en la habitación y muchas veces requieren tanto de un manejo con el urólogo como con el psicólogo. Es un tratamiento multifactorial y las pastillas les ayudan a esta confianza, no tanto para lograr y mantener la erección, sino la confianza para este performance en la habitación o les ayuda el tratamiento farmacológico. Sí, pero es como bien dice el doctor Sergio, si las causas son vasculares, son psicológicas, hasta traumáticas, ¿no? Porque, bueno, traumáticas llámese de algún accidente o hasta quirúrgicamente, el tratamiento siempre va dirigido y esto va enfocado a los comerciales que normalmente salen de la famosa pastillita azul, que no decimos nombre, pero pues que es como es mejor conocida, pero que al final de cuentas no van a lograr el objetivo, que es mantener una erección, porque la mayoría de los pacientes, yo también me he topado con chavos y por eso la pregunta que él decía, jóvenes que presentan disfunción eréctil, entonces la principal causa es que traigan un problema de estrés, ansiedad o simplemente que la pareja con la que están no les despierte ya ese interés, ¿no? La pregunta que yo les hago a mis pacientes es que si ellos cuando se masturban pueden lograr una erección y la respuesta es que sí, pero cuando tienen la pareja enfrente no la logran. Entonces ahí te das cuenta que no tienen una alteración funcional o algo que les impida tener la erección. Normalmente es esta relación con la pareja. Hay pacientes que tienen que cambiar de pareja. Sí, claro, evidentemente. Y es lo que platicamos con la doctora Merchant, que tanto el tratamiento de la disfunción eréctil como el de la infertilidad, pues no es solamente del hombre y menos en personas jóvenes. Quitando todos los factores de riesgo que sabemos que condicionan una disfunción en la vasculatura, en producción de óxido nítrico, testosterona, todo lo que va agregado, los que son sanos, pues al final de cuentas valdría la pena entonces en la consulta de urología que acudiera la pareja o cómo es el abordaje, porque por el mismo miedo de decir hijo, es que ya no voy a ser lo suficientemente hombre, ¿qué va a pensar mi mujer? No le cumplo, le genera mayor estrés. Y empieza a ser algo muy grande. ¿Cómo poderles decir a todos los hombres que presentan algún grado de disfunción que acudan, abordan primero al hombre? Normalmente es primero el varón, el paciente, y siempre es importante si llevan a la pareja al consultorio, porque hay unas parejas que tampoco les gusta abordar este tema. Enfrente de su pareja. Enfrente de su pareja. Entonces lo más importante es que él se sienta cómoda en la consulta. Primero. ¿De acuerdo? Y si hay algún problema que se pueda evaluar el psicólogo, bueno, derivarlos en forma profunda. Esto es un tema bastante importante para todos los varones que se están conectando y bueno, y alguno paciente que puede identificarse ante el problema que nosotros estamos, el tema que estamos desarrollando el día de hoy, pues puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 5545316457 o el teléfono 5554156996. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes a través de triple www.acusticaradio.com.mx y seguimos en vivo a través de las redes sociales. Gracias. Gracias.